Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón recordándoles a ustedes que ustedes nos pueden escuchar a través de Amazon Alexa, nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn, también en la aplicación de MyTuner, nos pueden ver en Roku, nos pueden también ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook, nos pueden escuchar en nuestros podcasts, en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en Audioboom, en todas las demás aplicaciones. Ahí vamos inmediatamente a analizar algunas de las noticias más importantes, está caliente el mundo, dice que Guaidó solicita a la Fiscalía de Colombia investigar denuncias de corrupción a sus enviados, de sus enviados a Cúcuta, además, Router dice que Estados Unidos se prepara para enviar más tropas a Oriente Medio, además, en otras noticias que ponen interesante, un YouTuber logró firmar detalles de la misteriosa Aria 51 y nueva función de WhatsApp ayudaré a evitar uno de los principales temores de los usuarios cuando envían fotos o videos, no le van a poder dar forward a la foto ni nada de eso, sino que la gente va a pasar. Bueno, el Vaticano también sopesa ordenar sacerdotes a hombres casados en Amazonia. Carlos, vamos a empezar por esa noticia. En Amazonia, el Vaticano está pensando ordenar sacerdotes a hombres casados. Esto es un cambio completo. Bueno, acuérdate que la Iglesia Católica es una prohibición que no es absoluta. Cuando, por ejemplo, cuando ministros protestantes se han convertido al catolicismo y están casados, a ellos se les permiten, y quieren entonces, cuando estén sacerdotes, se les permite mantener el matrimonio. Ok. O sea que una persona puede ser evangélico primero, casarse y después ir para allá, para allá. Definitivamente. Ahora, lo que yo no creo que es posible es que esté casado un hombre con un hombre. No, ahí lo están diciendo en la Amazonia y hay un sacerdote misionero en la Amazonia que parece que este sacerdote misionero ya, pues, ya como que él ha sido el que ha llevado la lucha y, pues, le dijeron que sí, Carlos, que no hay problema. Porque, porque, ¿cuál es la alternativa? Que se vaya de la Amazonia. Sí. Que no haya nadie allí rindiendo, es cierto. Que no haya nadie. Entonces, el Papa, entonces, pues, tiene que tener menos de los males. Ahí está. Bueno, Carlos, fíjate, ahora, ahora te hago una pregunta sobre esto también. Este cambio, ¿tiene que ver con lo que está pasando con los sacerdotes o es simplemente una apertura para no perder ministros? Las cosas no se toman por una sola razón, las decisiones. Ok. Son muchas. Y es definitivamente, aquí tú tienes una posibilidad de una apertura a que se pueda generalizar, no este año, ni el próximo, ni mientras yo es que vivo, ¿eh? Sacerdote casado en la Iglesia Católica. Si eso resuelve en parte, o resuelve en su totalidad, la situación. Porque, otra de las noticias que está de este fin de semana es la de aquel obispo francés que atacó muchísimo al Papa actual, diciendo de que McCarrick, ¿te acuerdas? El que había estado en Washington, y se forzaba a los estudiantes de Paracura que se acostaran con él. Y Woodard, que lo sucede a él como ministro, el obispo este atacó duramente a Francisco, diciendo que él sabía de lo de McCarrick, y sabía que Woodard lo había también apañado. Aquí, si tú recuerdas en febrero, hubo un gran complave. Y el complave sobre quién fue Raíl. Sobre la homosexualidad, ¿en quién? ¿Pero en quién? Bueno, no fue entre los sacerdotes, ¿no? Sí, entre los sacerdotes. Lo que no fue fue la homosexualidad entre los obispos. Eso no se trató aquí. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre los sacerdotes o los obispos? Aparte de la jerarquía, pero son todos ministros de Dios, ¿no? Son ministros de Dios, pero algunos son más ministros. Ok. Y eso es lo que tú tienes aquí, que fue el ataque este que le están haciendo a Francisco, de que él, con aquel complave que tuvo, atendió la homosexualidad entre los sacerdotes, pero que los que dirigieron el conclave pertenecían al gremio homosexual de la iglesia. Ok. Por consiguiente, los que lo planificaron, no los que lo dirigían, planificaron por consiguiente, ellos se ocuparon de que no tocaran a ninguno de ellos. Ok. Bueno. También, también, en febrero, la acusación que le hace, estoy hablando de la acusación que se le hace. La otra acusación que se le hace es de la homosexualidad y el ataque a los niños, que fue el tema del conclave de febrero según el obispo este. Y el obispo este dice que no se trató el tema de la homosexualidad entre los adultos. Fue solamente entre los sacerdotes. No, los sacerdotes con los niños. Ok, pero tú crees que... No es de los sacerdotes. Claro, que ya es, sí, es la homosexualidad, pero también es la pedofilia. Pedofilia, en otras palabras, fueron los pedófilos los que se atendieron en ese día a los que fueron atacados. La homosexualidad entre los adultos no fue tema del conclave. Ni ha sido tema. Esa es, ni ha sido. Esa es la acusación que le hace este obispo, que es sumamente conservador. Y acuérdate que Francisco viene del ala liberal de la Iglesia Católica. Sí. Así es. Bueno, Carlos, ahora también en otras noticias vamos a pasar. Un youtuber, mire interesante, no le han bloqueado el video. Un youtuber grabó parte del Área 51, el famoso Área 51, que muchas personas han hecho videos, libros, análisis de lo que supuestamente hay allí. Algunos dicen que allí hay extraterrestres, que hay una base secreta, que hay hasta... Algunos dicen también que hay hasta un portal donde se viaja al tiempo. Carlos, ¿desde cuándo estamos escuchando esto del Área 51? Yo no sé, pero antes yo escuchaba del Estado 51, no de Área 51. No, 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 el Estado 51 es Puerto Rico. No, no, ese es Puerto Rico, por eso no le han dado Estado 51, porque hay un Área, hay un Área 51. Ah, ya, ya, ya. Pero la gente que se mete a esta área, yo he visto otros videos, los sacan los militares, les dicen, no puedes grabar aquí, no puedes hacer. Sin embargo, este muchacho, aunque no llegó allí, él se trepó en un pico bastante alto, alejado, y desde allí con una buena cámara pudo tirar videos y se distinguen los autos y todo eso. Bueno, en Google Earth, supongo que este Área 51 está en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí. Sin embargo, cuando tú miras los mapas de Google, que se ven las imágenes satelitales, dicen que esto ha sido borrado de allí. Pues, ahí, mira, los que conocen la obra de Ayn Rand, que es una filósofo, pero también notifica, y luego había novelas, te van a decir que había una zona, según las novelas, en la montaña rocayosa, en la cual se había refugiado allí un grupo de personas que pensaban como pensaba, pensaba la señora Issa, una persona de derecha muy capitalista, pero que no había manera, este libro se escribe antes de todas las cosas estas novelas, así que este es un libro para la de las 50, 40, 40, 40. Es que esta actividad lo que entonces hace es que está cubierta la zona por algo que no se, no describe muy bien, que ya lo dejo un poquito en la línea, que no puede penetrar nada, así que es secreta, y mira el paralelismo que hay entre esa visión de una novela, creo que se llama The Fountainhead, la novela, y el área 51. El área 51, sí. es que es que es casi exactamente eso, y Carlos, a veces yo digo, yo no sé si es que Dios le da sabiduría a la gente o qué, yo no sé, ¿verdad? Pero a veces yo lo que lo que digo es que los los que escriben se han convertido no en 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 imaginación, sino en personas que han descubierto muchas cosas o que han desarrollado cosas con sus historias, por ejemplo, los Jackson, ustedes saben cuando uno en los muñequitos de los Jackson, los supersónicos, se podía ver a la gente por Skype o hablando por celular, y mira, hoy en día eso es natural, o ahora, como tú dices, con este libro que hablaba de una zona como esa, y el área 51, yo he hecho este libro, sí, y el área 51, para esa misma época, para esa misma época, Ray, había otros muñequitos, uno de ellos era el de Dick Tracy, Dick Tracy, claro, Dick Tracy era un, y que era lo que tenía en la muñeca izquierda, tenía un Apple Watch, un Apple Watch, mira, mira, oye, carro increíble, es más, yo creo que los inventores se ponen a ver muñequitos para saber qué crear, y en 1880, un cassette, escribió una novela sobre un viaje submarino, a las profundidades del mar, submarino, y ese mismo francés, escribe otra novela, de un viaje a la luna, escribe otra novela, y un viaje al centro de la tierra, mira para allá, o sea, adelantándose a los tiempos, Carlos, y para la misma época, está escribiendo también una novela, sobre un hombre que, cruza todas Iberia, Miguel Sogó, oye, la imaginación, precede la invención, estoy de acuerdo, completamente, si no te lo puedes imaginar, no te lo puedes inventar, no, no, o sea, que hay que ponerse uno a leer, ahora, novelas así, a ver qué es lo que, qué es lo que pasa, de hecho, hay una serie, en Netflix, que se llama, Black Mirror, Black Mirror, es como, eh, un espejo, sale la, roto en la, en el opening, y, y hay muchas cosas, que pasan allí dentro, como por ejemplo, el reconocimiento facial, un capítulo, de la gente, como reconocen, el reconocimiento facial, hoy en día, los chinos hacen eso, eh, hay un momento, donde, las personas, son medidas, por los reviews, hoy en día, pasa eso, o sea, fascinante, eso también. el facial recognition, creo que, Celta, lo está, lo está, lo va a poner en vigor, sus aviones, sí, o sea, que ya van a saber, si este va aquí, o este no va aquí, en este avión, oye, Carlos, hablando de eso, de los chinos, de lo que está haciendo, y todo, España, está mandando un mensaje, medio, extraño, a Estados Unidos, y es que, ellos lanzaron, el 5G, con Huawei, lo lanzaron, y, esta semana, y dijeron, pasada, y dijeron, esto es lo que va, y no nos importa, si alguien se oponga a esto, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa entonces, porque Huawei, ahora no tiene acceso, a muchísimos, de los, de las cosas, que necesita, para seguir, expandiendo, de las aplicaciones, de las aplicaciones, de la misma manera, la prensa, no habló, de si, Inglaterra, iba a permitir, la entrada, de Huawei, o no, y esa era una de las cosas, determinaciones, que había tomado, la Sucamérica, sí, se suponía, que cuando Trump, fuera allá, negociara, que dijeran que no, no salió nada, en la prensa, no ha pasado nada, ni han dicho, a lo mejor, eso lo tienen calladito, Carlos, definitivamente, porque, 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 uno de los candidatos, principales, Johnson, Johnson, a primer ministro, estaba de acuerdo, con la señora, que viene eso, Huawei, se está saliendo, con la suya, o no, esta es la naturaleza, de la empresa privada, bueno, pero, pero hay algo, que, 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 no es tan naturaleza, de la empresa privada, Carlos, y es que, en una noticia, sale que el CEO, Tim Cook, el CEO, de Apple, estuvo, en la Casa Blanca, y que, Iván Catrón, dijo que él, va allí, mucho, que él es un amigo, de la Casa Blanca, entonces, uno se pregunta, no estará, no estará utilizando, la Casa Blanca, o este Tim Cook, su amistad, para tumbar, un competidor, yo no sé, pero mira, lo que está pasando, también, en Virginia, una de las compañías, estatales, de la China, productora, de energía, de electricidad, en la China, ofreció, el año pasado, invertir, 85 mil millones, en West Virginia, para ponerle, al día, todo su sistema, de generación, eléctrica, tú sabes, cuánto es, el ingreso, anual, el movimiento, de dinero, que hay, actualmente, en West Virginia, cuánto, 71 mil millones, mucho dinero, y los que no, estaban ofreciendo, 85 mil millones, para que le permitieran, meterse allí, qué es lo que pasa, por qué quieren, meterse allí, ¿por qué eso, exacto? Porque todos los sistemas, de electricidad, de Estados Unidos, están interconectados, con Virginia, todos, todos los estados, interconectados, con otros, pero Carlos, no es, no es como que peligroso, darle a los chinos, el botón, de apagar, y prenderte la luz, bueno, yo te estoy dando, una noticia, sobre la cual, no hemos escuchado, si, el departamento, de Estado, la aceptó, o no, o, pudiera hacer eso, de la misma manera, que el señor Trump, permitió, a ZTE, la otra compañía, estatal, China, telefónica, establecerse, en Estados Unidos, y ordenó, que le diera el contrato, hay cosas, que están pasando ahí, que uno ni se entera, él no entiende, yo no entiendo, sí, así es, y vamos a decir, otra cosa, Ray, yo prefiero no entender, sí, es verdad, es mejor, es como, yo no quiero saber, yo ni quiero saber, ni eso, ni lo que hay, en el área 51, va y me dice, mira, aquí hay, un, un monstruo, tú sabes, imagínate, no, no, peor que eso, imagínate, que hay un, un clon mío, en el área 51, hay dos, dos carros chardón, ay, mi madre, sería roroso, bueno, y peor sería, que el, que el verdadero, Carlos chardón, lo tengan allí, secuestrado, y el que analiza, conmigo, sea el que mandar, el que prepararon allá, y que yo no lo sepa, y, exacto, y que, mi madre, bueno, estamos, estamos haciendo mucha película, yo espero que nuestra película no se dé, yo también, bueno, Carlos, gracias por tu análisis, un placer como siempre, claro que sí, ahí estaba Carlos chardón, analizando las noticias, con nosotros, más importante, aquí en Noticias Generación News, comparte este video, comparte nuestros podcasts, ¿estás? No,